Os voy a contar. José Antonio Crespo es director técnico de Porcino y es miembro integrante del departamento de I+, D+, I en Qualivet. Es nuestro siguiente invitado y una persona con quien siempre es un privilegio poder hablar. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hombre, siempre se te ve con buena cara y sonrías. Muchas gracias, te lo agradezco. Hombre, por favor. Si te parece, pongamos a las personas que nos están viendo en estos momentos un poquito en contexto. ¿Qué es Qualivet? Sobre todo, la parte pyme innovadora. Sí. Bueno, Qualivet es una empresa que ya lleva más de 25 años en el sector y es una empresa de... El lema que tenemos en estos Qualivet 25 años de aniversario es nutrición sostenible. Yo creo que es una empresa de nutrición. Pero, sobre todo, que vehicula el conocimiento a través, lógicamente, de productos, pero muy cerca de la producción. Estamos muy cercanos a la producción. Creo que hoy por hoy el sector ha cambiado mucho y las necesidades del sector, lógicamente, también. Y, por lo tanto, las empresas que nos dedicamos a esto tenemos que adaptarnos a esta nueva situación. En este sentido, pues hemos ido generando una serie de productos en desarrollo que nos ha conducido a tener la certificación de pyme innovadora, lo cual para nosotros es un orgullo. Y, sin duda, es algo muy importante. La producción actual nos conduce a las líneas genéticas de alta producción, pero cada vez más exigentes y, digámoslo así, menos rústicas. Uno de los mayores retos actuales en la producción porcina es disminuir el alto porcentaje de mortalidad en cerdas. ¿Debemos aceptar, incluso conformarnos con esa mortalidad? Yo creo que no. No debemos aceptarlo. Creo que lo hemos asumido como algo normal, un porcentaje de mortalidad tan alto. El hecho de elegir, de escoger cerdas de alta productividad, quizás ahora menos, pero de un tiempo a esta parte, mucho, en una carrera numérica, por número de lechones y no tanto por calidad. Hay que buscar un equilibrio. La genética, cuando vas exigiendo de esa forma, creo que la naturaleza es sabia y al final hace que haya determinados tipos de situaciones complicadas y que el animal no es capaz de soportar, de adaptarse a situaciones de estrés y, en consecuencia, tengan un manejo más delicado, en consecuencia, sean más susceptibles a padecer enfermedades, menos capacidad de defensa frente a las agresiones y menos capacidad de transmitir defensa a la camada. Por lo tanto, hacemos camadas más vulnerables. Y esta mortalidad, que hace 15 o 20 años podía estar en un 4%, hoy podemos llegar al 18% de mortalidad. Esto no es asumible. Hay que cortarlo. Porque si queremos que la granja mantenga su censo, tenemos que reponer, lógicamente. Y esa reposición tan alta condiciona una estructura censal no adecuada. Desde el punto de vista de producción, porque las cerdas jóvenes no producen igual que una cerda de paridad intermedia, pero desde el punto de vista sanitario es un riesgo. Tener una población de cerdas jóvenes muy alta es un riesgo porque es muy susceptible a padecer enfermedades y su camada produce un 15% menos en general, durante toda su vida. Esto es así. Por lo tanto, tenemos que poner un stop a esa mortalidad en cerdas. Bueno, en este sentido, Coalibet juega un papel decisivo, ¿no? Porque, ¿qué aporta para disminuir este impacto en relación a la elevada mortalidad de la que estamos hablando en reproductoras? Bueno, hay muchas causas de mortalidad en reproductoras. Tecnológicamente, las causas infecciosas que ahora estamos padeciendo, lamentablemente, de un tiempo a esta parte, como consecuencia de PIRS, etc., pues estos son inevitables, siempre y cuando no hagamos cosas a nivel de bioseguridad o de establecer, como yo decía antes, también una estructura censal adecuada y de menor riesgo de padecer infecciones, pero esto es inevitable. Sin embargo, hay otras causas que, sobre todo, ocurren al final de la gestación y al principio de la lactación, que son causas que entendemos que son causas metabólicas, de estrés metabólico. En este sentido, todo lo que hagamos por diseñar una dieta de transición o de periparto o de prelactación adecuada y ayudar a la cerda con un perfil adecuado de nutrientes y de aditivos, que nos ayuden a que esa digestibilidad, esa absorción de nutrientes se vehiculen por la ruta metabólica más adecuada para el animal, para superar esa situación de estrés, pues nos va a conducir a que tengamos menos mortalidad, por ejemplo, en cerdas, por torsiones gástricas o por torsiones esplénicas o por fallos hepáticos, congestivos. En este sentido, yo creo que, desde el punto de vista de la nutrición, sí que se puede ayudar a la cerda. ¿Y en relación a la calidad de la leche, a la producción y a la calidad de la camada? Bueno, esta fase, la fase de periparto, la fase de transición, lógicamente, es muy importante para la producción de leche después, para que el parto se produzca de una manera rápida, que la cerda no pierda tiempo o mucho tiempo en parir, para que no haya, lógicamente, nacidos muertos y para que se produzca una buena producción de calostro y la cerda pueda entrar en lactación de una manera adecuada. Entonces, establecer una dieta, repito, diferente, lógicamente, a esa dieta de transición, que sea una dieta de lactación, con nivel de aminoácidos adecuado y con un nivel energético también adecuado, nos va a ayudar mucho. Por eso, nosotros, en QualiVet, tenemos un suplemento desde el punto de vista de ayuda a ese tipo de perfil de dieta que nos ayuda a que tengamos más eficacia desde el punto de vista metabólico, de que esos nutrientes que nosotros aportamos a través de la dieta se redirijan de forma adecuada desde el punto de vista metabólico para la producción de leche. Ten en cuenta, por ejemplo, que el nivel de glucosa en sangre es determinante para la producción de leche, de lactosa, que es el componente, uno de los principales de la leche, y necesitamos dos kilos de glucosa para hacer 11 kilos de leche, 11 kilos y medio de leche. Entonces, mantener niveles de insulina y niveles de glucosa y mantener una función hepática adecuada es la función de este suplemento que desde el punto de vista de QualiVet nosotros intentamos ayudar, ya digo, lógicamente también con el consejo y el diseño de una dieta también adecuada en la lactación. Pues José Antonio Crespo, director técnico de Porcino, miembro integrante del departamento de I+, D+, I en QualiVet, como siempre un placer hablar contigo. Igualmente, encantado. Y a vosotros, os veo dentro de nada. ¡Gracias!